Bienvenidos a Empantallados, hoy presentando el ranking de las peores series de 2020. Como siempre, acompañándome mis compañeros Manolo y Tomás. Manolo, quiero preguntarte, bienvenido antes de nada, ¿cómo afrontas este ranking? Pues igual que los demás, ¿no? Con un móvil una mano y el otro en la otra. Eso lo voy a afrontar, ¿no? Igual que todo, ¿no? ¿Con ganas o no? Sí, bueno, después de haberme visto alguna de estas, pues es gusto que estés aquí, hombre. Ya que pasé yo más rato, pues no lo pasé nadie más, ¿no? Bueno, Tomás, bienvenido también. ¿Qué tal? ¿Cómo ves este...? Antes de nada, vamos a anticipar un pequeño spoiler. ¿Cómo ves este ranking? ¿Traemos, como se suele decir en las canciones de rap, mierda de la buena? En este caso no. Traemos mierda de mierda. Tomás, una pregunta. ¿Ha empezado a trabajar en Resol? No, ¿por qué? Coño, la camisa, nada. Y esto ha sido azul, oscuro, yo me decía en Resol, cabrón. ¿Del Lefty qué es, coño? ¿Tres euros en el Lefty? Pues he estado a punto de pedirte una bombona, ¿eh? Pasa que no se aprecia, en verdad es marrón, no es naranja. En la cámara no se aprecia bien. Como siempre, hemos realizado un ranking de 10 de las peores series de este año. La verdad que nos ha costado elegir unas cuantas de ellas. Hay una que Manolo está conforme y es la primera con la que vamos a empezar. Es el top 10, la menos mala. Y Manolo, quiero que inicies con esta y nos cuente, bueno, el por qué o por qué no estás de acuerdo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta, pero como somos tres, ha dicho, perdí yo 2-1, pues ya está, aquí está. En el puesto 10, la casa de papel, la temporada 4. Yo la verdad, vamos a ver, entiendo que no tiene mucho que ver con lo que viene siendo el atrasco en sí. No tiene nada que ver, ¿no? Pues una temporada han puesto ahí como más de rellenillo y cosas de esas, pero vamos, que está súper entretenida y no sé, tiene cosas muy importantes esta temporada. La verdad, yo no estaba de acuerdo, pero bueno, ustedes queridos, pues ya está, aquí está, pero a mí me resultó entretenida, la verdad. Vamos a matizar. Bueno, esta temporada es que es el escondite versión La Casa de Papel y la hemos colocado aquí por la sencilla razón de que no ha innovado dentro de la serie. Tomás y yo estaremos de acuerdo en que la tercera temporada, sin ser el acabose, creo que nos enseñaba algo, no sé, diferente a las dos primeras temporadas y esta cuarta ha sido más una transición a una quinta temporada que suponemos va a ser bastante épica. Es cierto que tiene momentos muy interesantes, como la muerte de cierto personaje que no vamos a nombrar, por si todavía no la habéis visto, que vamos, dudo que no la haya visto ya nadie, también lo dudo, pero creo que eso fue quizás lo único interesante realmente de esta temporada o quizás el último, los dos últimos episodios, pero lo demás fue un poco de relleno, para mi gusto. Aún así, súper entretenida, ¿eh? Es un poco un tirón de orejas a esta serie de que dos temporadas, o sea, nos han presentado a Netflix dos temporadas que prácticamente no hace prácticamente nada, vamos, no hemos avanzado. Así que entre el relleno y el Jason Staten en español, yo creo que he merecido este puesto bien. Yo sinceramente creo que con los resultados que han tenido, o sea, el tirón de orejas que lo hemos podido dar a Netflix y a la casa de Paté, se la han pasado por los huevos, así básicamente, ¿sabes? Porque vamos, creo que tenemos más que perder nosotros que ellos, la verdad. Hombre, yo te digo una cosa, mucho le ha afectado la opinión pública cuando no van a hacer una sexta que ya la tenían programada, ¿eh? Eso es verdad. O sea, se cerró como que iban a hacer quinta y sexta temporada y por lo visto es verdad que solo va a haber quinta. O sea, que yo creo que aun teniendo mucha audiencia han notado que esta temporada no ha sido lo que esperaban. Me refiero a nivel crítica, evidentemente a nivel número ha sido un bombazo, como muchísimas películas de cine son bombazos y al final, pues la película acaba siendo mala, ¿no? En este caso, a ver, la temporada no es mala, es entretenida, pero le falta mucho para ser como la primera y la segunda temporada. O incluso acercarse a la tercera, que tampoco es que sea tan buena, pero sigue siendo bastante decente, ¿no? En el puesto número 9 hemos colocado La Maldición de Bly Manor. Por una sencilla razón, creo que es una serie que todo el mundo la tiene endiosada. La primera, La Maldición de Hill House, es cierto que era una serie bastante buena de terror, pero creo que se iba mucho por las ramas y además supuestamente se basaba en un libro y no han cogido apenas nada de los libros, quizá los nombres de los personajes y poco más. Esta segunda parte se basa en el libro Una Vuelta de Tuerca y se basa muy, muy levemente como hicieron con la primera temporada. Además, es una serie súper lenta, súper densa y la historia que nos cuenta tampoco es que sea nada del otro mundo. Así que tiene un sitio de lejos también para La Maldición de Bly Manor, otro éxito de Netflix, pero para mi gusto no cumplió con las expectativas. Bueno, en el puesto número 8 tenemos Deliberator, otra serie de Netflix que básicamente está aquí puesta porque sí que es cierto que no un poco en el aspecto audiovisual, pero se queda muy liviana en el aspecto de lo que es el guión. Pegaba que fuera algo más épico, algo más bélico y se nos queda un poco floja. Es que la elección de hacer una serie bélica de animación creo que puede restarle más que sumarle, ¿no? La gente que ama el género bélico le puede chocar ver una serie de dibujitos, ¿no? Que realmente no son dibujos, son personas, o sea, son actores reales y se ha pintado encima para simular algunas acciones. También, evidentemente, los escenarios no son reales, los pintan y eso creo que es lo que le resta... Bueno, joder... No, 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 a ver, es otra técnica diferente. Me vengo a referir, está grabado con actores reales y luego pintan encima o pintan los fondos o pintan varias cosas. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la acción falla bastante porque los disparos, todo el resto está hecho con dibujos animados, entonces, pues, se queda muy floja. Esta serie, si hubiera sido con actores reales, digamos, y escenarios reales, creo que podría haber sido una serie bastante intercedente y muy dramática, que es lo que falla muchas veces en las películas bélicas, ¿no? Ya, tío, pero es que es una serie de dibujitos. Coño, es que si son dibujitos, son dibujitos. Es como decir, Oliver y Benji, pues eran dibujitos, hombre, ya, claro. Si lo fueran hecho... No, pero es que la técnica es así. Es como, Manolo, ya, hazte una foto y ponle como un fondo de dibujado que hay en el móvil. Es como si te ponen un filtro del Instagram. Digamos, es una serie grabada con un filtro de Instagram, para que tú lo entiendas. Una puta mierda, vamos. Bueno, en el puesto número 7 tenemos la serie El Visitante de HBO. Está basada en un libro de Stephen King. Es una serie que empieza muy bien, muy interesante, muy misteriosa, todo muy bien, cuidado, el ambiente, todo genial. Y cada capítulo que va avanzando va perdiendo todo eso, se va desinflando, hasta un final pésimo, aburrido, que no interesa ya a nadie. Y tienen los santos cojones de dejarlo para una segunda temporada, cuando el libro se acaba en una primera. Y este, han cerrado la historia del libro, que es lo curioso, y ahora van a inventarse otra nueva. A lo mejor le sale algo interesante. Yo, desde luego, no la pienso ver. O sea, que conmigo, que no cuenten para El Visitante 2. En el número 6 de Iniesta, tenemos a Rómulo. Una serie también que es de HBO, vamos. Yo la he visto mala para morirse, vamos. Yo pensaba que ella hizo la mitología romana, porque teóricamente Rómulo fue quien creó el Imperio Romano, bueno. Quien creó Roma y demás. Pensaba que iba a ir sobre eso y demás, pero la peli es... Bueno, la peli, la serie esta es para salir de como aparta. Mala como ella sola. No la ve ayer, vamos. Bueno, estaba producida por el canal su-italiano, ¿no? Canal y sur, ¿no? Sí, el canal italiano. Claro, claro, los actores y todos esos son italianos. Una lástima que hayan saltado el charco para España, ¿eh? Y ha llegado a España, porque se puede ver qué hay en Italia. Pues escucha, Manolo, te voy a contar lo más curioso. Esta serie se grabó en latín. Lo que pasa es que aquí a España, por suerte, nos ha llegado doblada. Pero en muchos países se ha estrenado en latín con sus títulos. O sea, tú imagínate, ve esta serie también en latín con sus títulos. Yo creo que no aguanta uno ni medio episodio, ¿verdad? Ni medio, ni diez minutos, vamos. Esto es más malo. Pero bueno, ya sabes. Ellos sabrán, ¿no? ¿Le quieres mandar un mensaje a Italia antes de pasar al siguiente puesto? Nada, yo es que, bueno, sí quiero mandar un saludo a Pietro Paolo. Y a Pietro Paolo, eso era, oh, eso era un inglés italiano. Mira, qué bicho. Y cuando yo fui a Italia, ese tío se la llevaba toda. Oh, qué animad, tío. A Pietro Paolo en el Hostel de Sirene, allí en Sorrento. Oh, qué bicho, raco. Un saludo para él. Lo único bueno que ha tenido Italia, ¿eh? Después ha sacado esta mierda. Bueno, bueno. Bueno, ahora cinco, venga. ¿Quién va? Bueno, pues en el puesto número cinco tenemos Memorias de Idun, esa serie rara basada en los libros de Laura Gallego, un poco mal doblada y, bueno. Bueno, bueno, Tomás, Tomás, un poco mal. Es una serie, bueno, para empezar, hacen una serie de las Memorias de Idun, unos libros súper ventas de Laura Gallego, fantásticos, y me hacen una serie de anime que dices tú, bueno, si fuera una serie de anime en condiciones, pero es que una serie de anime que parece que la ha hecho, no sé, mi hermano cuando tenía 14 años, y encima, pues en las Memorias de Idun, aparte de todo esto, el doblaje, muchos de los actores de doblaje son actores que han salido en élite y en otras series muy conocidas que no tienen, evidentemente, tablas para doblar una serie. Entonces, claro, os podéis imaginar el resultado. ¿Este repósito? No, ¿este repósito no? Desde luego ella nos ha prestado a eso. Vamos, que tampoco creo yo que sea muy buena doblando. Vamos, lo he hecho a la repósito buena lo que ella quiera. Eso te queda claro, ya de una vez. Bueno, y la cuestión está en que ahora estrenan segunda temporada en enero. Yo creo que la tenían hecha porque si no, esto ya se habría cancelado y huele a cancelación, ¿eh? No tendría sentido porque, madre mía, esto sí que no aguanta ni medio capítulo. En el cuarto puesto tenemos la serie Drácula de Netflix, una miniserie en este caso. La verdad que una miniserie que empieza magistral, o sea, todo está súper conseguido, desde los actores hasta la ambientación, la música. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está aquí? En el episodio 4, si no recuerdo mal, último episodio de la miniserie, Drácula vuelve a revivir en la época actual y aquí se desmadra todo. Es surrealista, da pena, de verdad, esta serie. No entiendo cómo pueden hacer tres capítulos tan interesantísimos o dos episodios, no recuerdo si eran tres o cuatro. Bueno, los primeros tan interesantes, tan bien hechos y cagarla tan profundamente en este cuarto episodio, tercer episodio, final, ya con un Drácula en la actualidad, que si lo tienen capturado los Van Helsing y Ara, Drácula, tiene un abogado y dice que no, que lo tienen aprisionado en contra de su voluntad. Ah, vamos, unas cosas que tú decías, pero de verdad, esto es serio, esto va en serio. Una mierda, sinceramente. Mira que a mí me cuesta mucho decir esto porque intento ser respetuoso con todo lo que vemos, ¿no? Pero de verdad, vaya, vaya tela con Netflix. Y lo peor de todo es que venía de los guionistas de Sherlock, ¿eh? Agüita con esto. Así que, de verdad, puesto número cuatro, súper merecido y no la veáis por nada del mundo. Hombre, Manolo, yo te digo una cosa, que Drácula es un personaje que yo creo que nadie en la vida va a decir mi personaje favorito es Drácula. Yo no he conocido una persona que diga mi personaje favorito es Drácula. Pues te sorprendería, Manolo. Te sorprendería, ¿eh? Diría yo. Ni los rumanos, ¿eh? Han visto Drácula, ¿eh? Yo de Drácula los caramelos, ¿eh? Los caramelos estaban buenísimos, pero ya está. Y el helado, ¿eh? Y el helado era top. El helado, bueno, sí, estaba bueno, ¿verdad? Estaba bueno, pero... El helado era top, ¿no? Los caramelos era otro nivel, la verdad. Claro, claro, los caramelos estaban buenísimos. Además eran dos por cinco céntimos, ¿eh? Claro, claro. No te chulaba la sangre. Bueno, en puesto número tres tenemos Altamar, también de Netflix. Una serie que pasa en un barco y, bueno, empiezan a pasar en el barco por secuestro, asesinato y eso. Yo, después de haber visto dos episodios, creo que, sinceramente, a lo mejor me podía ver pasar barco que chocar otra vez con el Isabel del Titán y se fue el hundido, la verdad. Es una puta mierda de barco. Muy mala la serie, muy mala, hijo. Harta más. Se puede ver que hay en agua internacional y no venís para acá. Muy mala. Nada. Nada, la serie es nefasta. Tenemos, bueno, los actores... ¿A cuál peor? Tenemos a un actor que, de verdad, no recuerdo el nombre, no es actor, no es actor, es modelo y es uno de los protagonistas y está ahí porque es un guaperas, evidentemente, pero de verdad, no he visto personas más malas actuando en la vida. Es penoso, las situaciones son ridículas. De verdad, yo no entiendo, Netflix, cómo se ha prestado a hacer esto. Yo entiendo que le saldrá muy barato y rellenar catálogo le viene bien, porque si no, no tiene sentido que hayan hecho esta serie, de verdad. Bueno, pasamos al número dos y aquí tenemos un patinazo de Movistar Plus, podremos decir, que es Navdropia. Esta serie de humor con toques rusos, que de humor tiene poco, la verdad, porque sinceramente no tiene gracia ninguna, rompe la cuarta pared de la forma más mala posible, más nefasta y intenta dar toques de humor con esa ruptura de la cuarta pared que no llevan a ningún lado. Creo que aquí Movistar Plus, que no tiene más acostumbrado este año, no ha acostumbrado a buenas series. Creo que ha dado un patinazo. No, la Navdropia es mala como ella sola, dice tú que no tiene humor, ni rusos tampoco tiene. No, la va a ser. Vamos, madre mía. Si esto lo viera la mafia rusa, mataba a Hugo Silva, te lo digo. Si la mafia rusa viera lo que han hecho con su imagen, o sea, quemaba España. Movistar desaparecía, te lo digo yo. Es que no venía ningún ruso más a Marbella, ¿no? No, no, yo creo que la metía en fuego ahí en Madrid a la sede de esta gente, de Movistar o eso, y cosas malas, de verdad. Y en el puesto número uno, The Worst of the Worst, la peor serie del año 2020 para empantellados, ojo, siempre presente esto, es bis a bis, el oasis. Sobre las palabras, Manolo, cuéntame, ¿por qué es la peor serie de 2020? Bueno, porque no tenían nada que ver con las otras cinco temporadas anteriores. Cuatro, cuatro. No mal, pero no tenían nada que ver con las otras cuatro anteriores, la verdad, porque las otras cuatro, la verdad que está la serie súper chula, la habían dejado súper bien, creo que el final de la temporada cuatro era el final ideal, que no hacía falta alargar más el ciclo. La verdad, no hacía falta alargarlo más. Hay veces en los que hay que tener una dignidad y dejar morir una cosa cuando ya ha triunfado y lo ha hecho perfecto, no hacía falta improvisar, intentar alargar algo que no tiene que hacer, ¿sabes? Y este es el claro ejemplo, alargaba una serie y mala como ella sola, ¿sabes? Además, es bis a bis, que no es una cárcel, se produce en un desierto, que no es ni una cárcel, ni tiene que ver una cárcel, entonces lo de bis a bis ya no tiene sentido. Bueno, lo único destacable es la muerte de Zulema, pero vamos, yo creo sinceramente que no tenían que haber hecho esta temporada. Para hacer lo que han hecho, yo de verdad no hubiera hecho nada, es lo que coincido contigo en todo. O sea, el final de la cuarta temporada posiblemente sea uno de los mejores finales de una serie que yo he visto nunca, o sea, tiene un final tan perfecto, muy bonito, para la serie que es, es un final perfecto. Yo te digo una cosa, ojalá La Casa de Papel tenga un final como este, porque si tiene un final como el de la temporada 4 de Bihabit, creo que se puede cerrar perfectamente la serie. Luego, la muerte de Zulema, patético, o sea, vamos a ver, te estás cargando un personaje tan mitiquísimo, lo cerraste perfecto también la temporada 4, de verdad, un atentado contra Bihabit. Luego, cosas que a lo mejor sí destacaría yo, pues no sé, a lo mejor la historia de la familia que regenta el hotel, el montaje me parece bastante enérgico, no está nada mal, la música no está nada mal, pero la historia hace aguas por todos lados, todos los personajes ya rozando el histrionismo, un fallo garrafal de Bihabit, la verdad. Manolo, me parece bien que no te haya gustado la serie, pero tampoco de ser aquí inventando palabras, vamos, que tú dice que mismo me lo has dicho en tu puta vida, vamos, y lo estás poniendo aquí así como para hacerte entendido. Bueno, vale, está bien, di que no te gusta, pero no inventemos aquí palabras, vamos, tú eso es que no sabes ni escribirlo, no sabes ni si lleva H, no engaña a la audiencia. Esto ha sido todo, este ha sido el ranking de empantellados de las peores series de 2020, os invitamos a que nos dejéis en comentarios cuáles creéis que han sido para ustedes las peores series de este año, invitaros también a suscribiros a nuestro canal, a darle a like, a compartir con todo aquel que le pueda resultar la ayuda, esto ha sido todo, os esperamos en los próximos vídeos, nos despedimos mis compañeros Manolo, Tomás y yo, un saludo y un abrazo desde Empantalla 2. Adiós. Adiós. Adiós.